Bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y nos ponemos festivos porque se acerca el Día del Niño. Y el Sabías Qué de la Semana va dedicado al niño que todos llevamos dentro y es uno de los animes más populares, Dragon Ball Z. Originalmente empezó como una historieta que se publicaba en la revista Shonen Jump en 1984, la cual tuvo 519 capítulos impresos y dos años después de su lanzamiento se estrenó una adaptación de anime y aquí van los datos. Después de su pelea con Vegeta, Goku es hospitalizado en Gukon. Ustedes sabían que Gukon es un personaje popular de la mitología china y es conocido como Son Goku en la mitología japonesa y este es el nombre chino para Goku. La pelea de Freezer y Goku que se realizó en Namekusei duró 3 horas y media de animación, haciendo de esta la pelea más larga de toda la saga. ¿Sabían que el único personaje que no murió en toda la saga es Mr. Satán? Los demás personajes que vivieron en la Tierra, por mencionar algunos, los mataron una, dos veces, tres... Bueno, mejor aquí les va la lista. Krilin, tres veces. Tenshinhan, dos veces. Chaos, tres veces. Songohan, Songoten y Trunks, una vez. Fidel, Android 18, Bulma, Oxatan. Oolong y Poir, todos convertidos en chocolate y devorados por Majin Buu. Tiempo. Es curioso que a Yamcha solo lo hayan matado dos veces. Al principio de la serie Dragon Ball Z, en la pelea con Radic, Piccolo solo tiene 8 años, ya que según en la historia, los Namekusei maduran más rápido que los humanos. En la saga de Majin Buu, los hechiceros Bibbidi y su hijo Babbidi son un homenaje a la Cenicienta. Todos recordamos cuando la Hada Madrina convierte la calabaza en carroza de Sir, su famoso hechizo. Bibbidi, Babbidi, pum. Para mantener el ritmo del manga original, Toy Animation tuvo que crear varias sagas de relleno que no existían en el cómic original, como la saga de Garlic Jr. y el Torneo del Más Allá. Mientras que Dragon Ball y Dragon Ball Z fueron inspirados por la historieta de Akira Toriyama, la saga de Dragon Ball GT no. Este último fue creado directamente por Toy Animation. Contrario a la creencia popular, Akira Toriyama tenía una parte en el anime bueno, solo en el material de relleno, como el hecho de que Piccolo nunca apareció en el manga original, pero fue creado por Toriyama. Igualmente la idea de Yamcha teniendo trabajo de jugador de béisbol. En la versión de Estados Unidos, el personaje Mr. Satan fue nombrado Hércules y cada referencia visual a su nombre original fue borrado de la serie. El personaje de Bulma cambia su peinado 16 veces desde el inicio de Dragon Ball hasta el final de Dragon Ball Z. Los personajes del planeta Nameku se dividen en dos. Los guerreros como Piccolo, Kami y Nail y los curanderos como Dende. Los curanderos tienen la capacidad de curar lesiones físicas de cualquiera, pero no pueden luchar. Y los guerreros tienen habilidades de combate y pueden controlar su poder, pero no tienen capacidad de curación. Ambos pueden volar. El guerrero Broly tiene el récord de ser el villano en la mayoría de las películas con tres. Broly, el legendario Saiyajin, el regreso de Broly y el combate final donde aparece un guerrero creado con las células que habían en la sangre de Broly. Cooler tiene el segundo lugar con dos. En los primeros episodios de Dragon Ball Z, Toy Animation no tenía bocetos a color de los personajes antagónicos de la saga Nappa y Vegeta, por lo que aparecen con colores equivocados hasta su llegada a la Tierra y esto se corrigió en Dragon Ball Z Kai. Tras la derrota de Freezer a manos de Goku, King Cole lo reconstruye y lo mantiene vivo usando piezas y accesorios cibernéticos, lo mismo que le sucede a Darth Vader en Star Wars. En la película Lord's Love, Gohan tiene un póster en su pared de Arale. Ella es la heroína en una de las series de Akira, Doctor Slump. El nombre real del androide número 17 es Lápiz y el número 18 es Lazuli. La única película especial de televisión OVA para el que existe un manga es el Trunks del futuro, en la cual él lucha contra los androides número 18 y 17. Sin embargo, salió después de la película y es considerado no oficial al universo manga Toriyama. Para festejar el 20 aniversario de la serie, en el 2009, Dragon Ball Z cambió su nombre a Dragon Ball Z Kai, eliminando escenas violentas y las de relleno. Esto no fue muy bien aceptado por los seguidores de la saga, llegando a un total de 100 capítulos. Aunque buscaron la mejora retocando los colores y extendieron los marcos debido a la televisión HD, no fue suficiente para los fans. Otro de los cambios de esta saga es que la voz original de Goku, o sea Mario Castañeda, fue cambiada por la de Edson Matus. Compártanme algún otro dato curioso de Dragon Ball. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Abajo les dejamos nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Y por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News.